Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara en febrero que el gobierno no participará económicamente en la Fórmula 1, este año será la última edición de la máxima categoría del automovilismo en México, situación que repercute de manera negativa en la derrama económica que generaba este evento, ya que las ganancias se llegaban a multiplicar hasta en ocho veces la inversión. De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, las primeras tres ediciones dejaron al país un ingreso de 23.100 millones de pesos, es decir, un incremento de más de 600%, ya que la inversión fue de 3.588 millones de pesos. Debido a los altos costos que tiene el evento, no solamente México se ha negado a renovar contrato con la Fórmula 1, países como España, Alemania e Inglaterra no han invertido. Mientras tanto, la máxima categoría del automovilismo regresará a Holanda en 2020, al legendario circuito de Sandborg, con un acuerdo de tres temporadas. Con información de Guillermo Abogado, Notimex.